¡Ey! ¿Qué? ¿No? No, pues no está Joder, a ver, tiene que estar, tiene que estar Es Jason... ¿No aparece aquí? ¿Por qué no aparece aquí? No sé por qué no aparece aquí, da igual ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Y si no lo vais a ver aquí ahora mismo en el centro de traspasos Es Jason Amagat o algo así David Jason Amagat Arimani Nombre corto El que tiene este Riyan de Andrés Iniesta, ¿vale? Es el jugador que vamos a fichar junto con Sergio Gómez El primero de ellos lo negociamos con el Dortmund Está en 38.800 y estamos a la espera de ver en cuánto acaba esta negociación Y lo de Iniesta de momento lo tenemos ahí parado Porque realmente no hay ninguna prisa, ¿vale? Vamos a fichar primero a Sergio Gómez A ver, hay presupuesto para los dos, pero bueno, no hay prisa Vamos a fichar primero a Sergio Gómez Y después ficharemos al Riyan de Andrés Iniesta Que, bueno, pues quizá ahora no sea demasiado importante Pero en un futuro puede que sí El Wolfurgo se quiere llevar ahora ahí Ya vimos en el episodio anterior que el tema de ofertas estaba un poco Arreglado Pero claro, después me llegan aquí Tres ofertas de cesión por Brian Díaz Que está transferible Y como que pierdo un poco el sentido Bueno, aquí lo de Ricky Puig Vendido por 85 y nos hemos quedado 79 Y aquí el Dortmund que pide casi 44 millones Por Sergio Gómez Vamos a guardar partida, ¿vale? Vamos a guardar partida Para evitar problemas De que ahora yo intente bajar ese precio y no lo consiga ¿Vale? Vamos a intentar dejarlo en 40 Y me parece caro, ¿eh? Me parece un poco caro este Sergio Gómez Pero bueno Vamos a ficharlo Me parece caro Me parece caro, tío Es una realidad que me parece caro, tío No sé, no... No sé, tiene de valor 29 y medio Parece un poco caro Pero bueno, es una necesidad realmente Fichar a un jugador en esta posición Y creo que el Riyadh de Iniesta Aún no cumple con esas condiciones, ¿no? 40 millones nos cuesta este jugador Vale Eh... ¿De situación? Vale, para que estéis un poco al tanto Este jugador tiene 82 y media Y tiene 87 de potencial El Riyadh de Iniesta tiene 78 de media Es que son 4 puntos menos, ¿vale? Y el Riyadh de Iniesta tiene toda una joven promesa como potencial Eh... Toda una joven promesa Hablamos de un potencial De... Entre 86 y 89, si no me equivoco Así que es posible que tenga mejor potencial que Sergio Gómez La cosa es que ahora mismo tiene esos 4 puntos menos de media Que para mí son claves ¿Vale? Son bastante claves Eh... 16 y medio de valor Voy a ofrecer 18 Porque además creo que cae a contrato o algo Creo que cae a contrato Porque ahí me estaba poniendo antes un precio bastante bajo Vamos a poner 19.600 Vamos a quitar esta cláusula 10% me parece excesivo, la verdad Me parece excesivo 20... 20.200 vamos a ofrecer, a ver Eh... Va a necesitar tiempo Hay tiempo, sí Realmente hay tiempo Pero no sé No me convence demasiado Pero bueno Vamos a fichar a Sergio Gómez ¿Vale? A ver, teniendo en cuenta que hemos vendido a Ricky Puig por 85 Y vamos a fichar a este por 40 No se puede decir que esté mal la cosa La verdad está... Está bien La cosa está... Está bien realmente Vamos a darle un rol de rotación A ver si cuela Yo creo que sí, eh Sí Sí, porque además tenemos a Renato Sánchez, por ejemplo, en plantilla Con 86 y media Y evidentemente tenemos a los titulares Que tienen mucha más media que este jugador Veíamos que tiene casi 30 millones de valor Vamos a ponerle una cláusula de 70 millones quizás Creo que una cláusula de 70 millones va bastante bien, eh No para venderlo ahora, evidentemente Ahora no lo voy a vender porque lo acabamos de fichar Pero sí para un futuro, eh Sí para un futuro es una venta a tener en cuenta Cobra 58 Si te pongo 70 va sobrado No me vayas a rechazar, eh Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda Las negociaciones son una mierda En serio, tío ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? En serio, es que no tiene sentido No tiene sentido, tío No tiene sentido Es que no No tiene sentido No tiene sentido Pues nada, pues a negociar A negociar todo otra vez A negociar otra vez con el Dortmund A negociar otra vez por Iniesta Y a negociar otra vez el contrato con este jugador Es que no tiene sentido, tío Te estoy pagando más de lo que cobras Tío, no me rechaces Dime cuánto quieres cobrar Y lo hablamos Seguramente se lo habrías pagado sin ningún problema Pero tío, no me rechaces directamente Es que no tiene sentido, en serio Es que no tiene sentido Vale, me acabo de quitar la cláusula de otro traspaso Mejor Y a ver si hay suerte Lo consigo dejar otra vez en 40 Lo dejamos en 40 Y ahora sin el 5% Mira, al final ha salido hasta mejor Voy a guardar partida Vamos a intentar que lo de Iniesta No, no, no No me pida tiempo Vale, vamos a intentarlo Es que, tío Como no vayas así guardando partida Es que es una mierda, tío Es que es una mierda En serio Es una mierda Si no lo hacemos así A ver Lo hemos dejado en 40 Vale, vamos con este Vamos con El reyendo de Iniesta Vamos a negociar otra vez por él Antes ha quedado en 20, 200 creo Y me ha pedido tiempo Vamos a ver en cuánto podemos dejarlo ahora Voy a empezar igual 18 Vale, vamos a empezar igual con 18 Y a ver que A ver que se cuenta este hombre 23,700 y 10% No me interesa el 10% Y tampoco me interesa pagar 23 millones Te pago 19,800 Venga, un poco menos de 20 Maravilloso Maravilloso Y ahora vamos a guardar partida Otra vez más Vamos a fichar primero a Sergio Gómez Y después Si el juego me deja Ficharemos a El reyendo de De Andrés Iniesta A Amagat Amagat Arimani Lo vamos a llamar Amagat O algo así, eh Porque es que Llamarlo Amagat Arimani O llamarlo reyendo de Andrés Iniesta Se me queda largo Vale, pues al final Mira, 40 Y 19,800 Por menos de 60 Nos llevamos a estos dos jugadores Hemos vendido a Rikipuis Por 85 Creo que está bien Evidentemente Rikipuis Es mejor que estos dos jugadores Pero estos dos jugadores De cara al futuro Van a ser mejores que Bueno, mejores o iguales Que Rikipuis Y al final Rikipuis ya No era tan necesario Tener un jugador De tanta calidad Como suplente Vale, cláusula Mira, cláusula 86 millones Mira, te lo vamos a dejar en 85 Me gustan más los números exactos Y ahora Otra vez 70 le ha parecido ridículo 90 120 Es que quieres cobrar el doble Es que igual el problema no es el juego Igual el problema es el jugador este de mierda Que quiere cobrar el doble ¿Sabes? También os digo Esto puede ser porque tiene el contrato desfasado Vale, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que a lo mejor Este jugador no ha renovado el contrato ni una vez En lo que llevamos de modo carrera Vale, entonces cobra lo que estaba cobrando Cuando tenía 60 de media Y por eso Ahora Tire cobrar tanto ¿Qué pasa? Que yo no soy adivino Yo no sé lo que tiene que cobrar El juego te tiene que dar algún tipo de referencia Porque la referencia De lo que cobra en ese momento No te sirve De absolutamente Nada Es que No te sirve De nada Te tiene que dar una referencia al juego O en vez de darte la opción a ti De proponer un sueldo Que sea directamente El representante El que te diga lo que tiene que cobrar Y ya está Y ya tú a partir de ahí negocias O le pagas directamente O rechazas O lo que sea Pero creo que está mal planteado Tío, creo Sinceramente creo que está muy mal planteado Y que se podría mejorar muchísimo Vamos a fichar a este jugador ¿Vale? 78 de media 20 años Potencial de toda una joven promesa Y... Y poco más Promesa 5 años de contrato Cláusula Venga, vamos a darle 50 millones de cláusula No tengo intención de venderlo Pero... Poniéndole de cláusula Siempre cobran menos ¿Veis? Este jugador, por ejemplo De 5.600 A 22.500 Está cobrando 4 veces más Está cobrando 4 veces más Es que es una locura En fin Fichamos a Sergio Gómez Fichamos a... A Magath Arimani Fichamos a Magath Vamos a dejarlo en... Vamos a dejarlo en Magath Y con esto pues cerramos el tema fichajes Al menos por ahora Vamos a poner a este jugador en el banquillo Vale, lo dejamos así Perfecto Pues... Bien Tenemos ahí un reserva Tenemos ahí un reserva Que se suma Pues a Corraldo Santoso Por ejemplo Que con el fichaje de Diego Pahora es reserva Y alguno más se suma seguro Voy a guardar la partida por si acaso De verdad No quiero ningún problema Ya muchos problemas hemos tenido negociando Demasiados Demasiados 6 horas Vamos a acabar el mercado Y vamos a acabar el mercado Otra vez Otra vez Porque ya en el primer mercado En el de verano No vendimos A varios jugadores Que tampoco parece que vayamos a vender ahora Hablo de Courtois 91 de media Hablo de Isco 90 de media Hablo de Neymar 89 de media Hablo de Renato Sánchez 86 De media Hablo de estos jugadores Que son top mundiales Y que no recibo ofertas por ellos Ahora de repente recibo uno por Courtois No sé si da tiempo No sé si da tiempo ¿Cuánto queda de mercado? Porque creo que son mínimo 3 horas Esto ya no me interesa 67 millones Han ofrecido poco No sé si da tiempo No estoy seguro de que de tiempo Para nada No estoy seguro de si da tiempo lo de Courtois Creo que no O sí Es que no sé si eran 3 horas mínimo Es que si son 3 horas mínimo Creo que esta oferta ya no entra No se va a cerrar Yo creo que esto no se va a cerrar Pero bueno Vamos a negociarlo Voy a negociarlo Pero me da a mí que no Voy a intentar ir rápido Porque me da a mí que no Me da a mí que Por mucho que acepten ya No se va a cerrar A ver He pedido 80 Me ofrecen 73 No, no quiero cláusula de fototraspaso No Pero es que ni de coña Y te voy a pedir 78 He pedido 80 antes Te he pedido 78 Vale, llegamos a un acuerdo Creo que aún así Aunque hayamos llegado a un acuerdo No da tiempo ya De que se termine la operación Porque realmente no son 3 horas Son 2 horas Claro, es que Se necesitan 3 horas para cerrarlo Pero es que Solo hay 2 horas de negociación Porque cuando acaba la última hora Ya no se puede negociar nada Es decir, tenemos Esta hora de negociación Que estamos avanzando ahora Vale Tenemos Esta segunda Hora de negociación Y haría falta Una tercera Que no hay Porque cuando avancemos Esta hora Se acaba el mercado directamente Así que nada Nos comemos a Courtois Hasta la próxima temporada Pues muy bien, tío Nos había llegado una oferta Por uno de los top mundiales Que teníamos transferible Y no lo conseguimos vender Porque llega Cuando ya no se puede vender Es que es maravilloso Este juego, tío ¿Para qué llegan ofertas A falta de 3 horas Si el juego sabe Que eso no se puede cerrar? ¿Para qué? ¿Para qué llegan esas ofertas? ¿Cuál es el objetivo De esas ofertas? Lo que debería hacer el juego Es que si permite las ofertas En ese momento Permitirlas Pero con el juego Sabiendo Que eso ya se va a hacer Fuera de mercado Para la próxima temporada No para este mercado Entonces ahí sí tendría sentido Por ejemplo Se cierra el traspaso de Courtois Ahora Y aunque no se vaya ahora Pues se va a la próxima temporada Eso sí tendría sentido Pero como no está hecho así Pues es una mierda Así de claro Vaya Bueno, aquí tenemos El informe del filial Hay un par de jugadores Interesantes Y nosotros seguimos teniendo Al Kovacic y a Rashford En el centro de traspaso ¿Vale? Son jugadores que acaban Contrato Y a ver No tiene 90 de media Pero bien que se podrían fichar Se podrían fichar perfectamente Estos dos jugadores ¿Vale? Rashford y Kovacic Creo que además Hay espacio Sí Hay justo dos espacios Mira Uno para cada uno Se podrían subir ¿Vale? Se podrían subir No Se podrían fichar De momento los dejamos ahí ¿Vale? Y esperaremos a ver que A ver si hay movimiento ¿Vale? A ver si algún equipo Se interesa por alguno de ellos Vale Comenzamos ya Lo que son los partidos Comenzamos contra el Atleti de Bilbao Primero vamos a ver La lesión de Asensio Porque no recuerdo De cuánto tiempo es La verdad No tengo ni idea ¿Cuánto tiempo está fuera Asensio? Una semana Vale Para una semana Yo creo que no lo voy a mover Me da a mí que no Tenemos al Atleti de Bilbao La semana que viene El Leganés Y después de eso Las Champions Donde nos enfrentaremos Al Fenerbahce Vamos con el equipo titular Sabéis que no tenemos Copa del Rey Y nada Pues con el equipo titular Vamos a enfrentarnos al Atleti de Bilbao Vinicius ha subido 92 No sé si os habéis fijado Pero así es Lo veremos ahora Se pierde el partido Asensio El juego ha puesto a Isco Vale ¿Qué quieres que te diga? Sí, supongo Vale, pues Isco Pues muy bien Ahora ya para Casemiro Otro para Arthur Y gol de Vinicius Pues tome todos los brasileños Ahí a tope Falta Gabriel Jesús Falta Gabriel Jesús Ahí, gracias Gracias Gabriel Jesús Tío, eres grande Bueno, pues nada Pleno de brasileños Dos amarillas Dos goles Y victoria Dos a cero Y lesión de Skriniar Eso ya me gusta menos La lesión de Skriniar Me gusta menos No vamos al día ¿Con qué? Tres jugadores con un potencial Por encima de 75 En tu cantera Eso es muy fácil de hacer Pero no tenemos espacio Es fácil de hacer Es una realidad Que es fácil de hacer Pero no tenemos espacio Así que No sé si Lo terminaré haciendo O no Lesionado Skriniar Tres meses Me parece perfecto El fichaje de Diop Ha sido lo mejor Que hemos hecho Imaginaos que tenemos Que jugar tres meses Con Mignaleli Con 82 de media De titular Y no estamos hablando De tres meses cualquiera No, no Estamos hablando de meses De febrero, marzo y abril Meses clave En la temporada Donde se juegan Las eliminatorias De los campeones Y grandes partidos de liga Para decidir ya Prácticamente el ganador El fichaje de Diop Es lo mejor Que hemos hecho En este mercado de invierno Pero es que Sin ningún tipo de duda Junto con la venta De Ricky Puig La venta de Ricky Puig 85 millones También ha sido Muy muy buena Pero fichaje de Diop En serio Clave Completamente clave Imaginaos que no hubiésemos Fichado a Diop Es que ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Si no hubiésemos fichado Diop Habría sido esto Un problema Vamos a poner en el manquillo Renato Sí Voy a poner a Renato Sí Voy a poner a Renato Voy a intentar ordenar esto Un poco Venga Diop Se puede quedar por ahí Voy a quitar a Diop Evidentemente de ahí Porque ahora si va a ser titular Pues necesita descanso Vale Brahim no tiene ese descanso Está cansado Me da igual Vamos al entrenamiento Donde tenemos a Garnier Dos veces Sandoval Y vamos a poner Por supuesto A Magath Vamos a poner a Magath Que ha subido ya 79 Y vamos a intentar Que suba 80 Pues Lo más rápido posible Sí De hecho Lo vamos a poner Doble entrenamiento Porque es que Tampoco tenemos más jugadores No hay más jugadores Realmente para entrenar Tiene 92 agilidad Y 87 de control de balón Se nota que Riondein está Se nota Se nota bastante Vale Vamos al siguiente partido Tenemos 12 puntos De ventaja Con el Atlético de Madrid Ni tan mal Esquilinear Estará de baja Tres meses Sí muy bien Está muy bien Que me lesione Sea mi mejor defensa Tres meses Está bastante bien Bueno Se pierde el partido De Asensio No se pierde el partido De Asensio Porque van a jugar Los suplentes Debuta Sergio Gómez Que lo voy a poner En la izquierda Yo creo que es mejor En la izquierda Es zurdo Yo creo que es mejor Que juegue interior izquierdo Paya Que es el Riondein Modric Modric juega como interior diestro Así que Lo vamos a cambiar de posición Y vamos a enfrentarnos Al Leganés Vamos a enfrentar al Leganés Con 11 puntos de ventaja Con el Valencia Que es segundo Mira Teníamos 12 con el Atlético 11 con el Valencia No es un problema Vaya Es un punto de diferencia Tampoco es nada del otro mundo Y son 11 puntos Es mucha ventaja No creo que el Valencia llegue Tampoco el Atlético De momento sin goles Brahim aparece para marcar el primero Y ya está A Sergio Gómez Le tengo que cambiar el dorsal No hace falta que me lo digáis 20 veces en los comentarios Cuando acaba el episodio Siempre cambio dorsales Tío Siempre cambio dorsales Y toco cosas Bueno Pues se han expulsado De Sely Estamos ganando con el gol de Brahim Y ganamos con el gol de Brahim Bueno Victoria por la mínima Pero victoria al fin y al cabo Y llega ahora la Champions Hemos tenido suerte De que nos ha tocado el Fenerbahce No es un gran rival Y en principio Deberíamos pasar la eliminatoria Claro Todo eso es en principio ¿Vale? Después si nos elimina el Fenerbahce Pues nos elimina ¿No? Pero Pero en teoría Deberíamos golear al Fenerbahce Tío La teoría es esa Somos muy superiores al Fenerbahce ¿Vale? Que igual nos gana ahora Porque juega el Fenerbahce en casa Pues puede ser Puede pasar Es algo que puede pasar Porque el factor casa está ahí Pero en la vuelta Deberíamos golear Es la realidad Tenemos informes Guillermo Vecino ¿Quién eres? Guillermo Vecino 73 y media Delantero Uruguayos Rillen de Cavani O de Luis Suárez De uno de los dos La verdad es que no sé de cuál Fenerbahce Asensio Bueno Asensio un poco Un poco cansado Pero el resto del equipo Está perfectamente Ahí veis a Vinicius con 92 Que es un grande Dios por cierto Ya tiene 85 Ni tan mal Y nos vamos a ir Contra el Fenerbahce Vamos a ver este partido Tan interesante Que vamos a tener De octavos El final de Champions Fenerbahce Real Madrid Fuera de casa Si marcamos Dejaríamos La eliminatoria Bastante correcta Llegará ese gol Que tanto buscamos No lo sé Primera parte sin goles Aparecerá Orrey Vinicius Aparecerá Vázquez Sandoval quizá Aparece Vázquez Aparece Valirio Vázquez Para marcar el gol Que nos da la victoria Frente al Fenerbahce Fuera de casa Bien Buen partido Buen resultado Y ponemos un pie en cuarto Vale Porque ahora mismo El Fenerbahce Tendría que Marcarnos Dos goles Además de Agarrarnos el partido Así que pinta Pinta bien He encontrado Cuanto podía Perfecto Amagat Amagat quiere jugar No hay lesiones No hay nada raro En el medio Así que no creo Que juegues ¿Qué tiempo llevamos El vídeo? Así por curiosidad Llevamos casi 20 minutos Yo lo siento mucho Pero hoy no va a haber Hoy no va a haber partido Hemos estado con el mercado Hoy al principio Que nos ha llevado En medio episodio Creo que hoy No vamos a jugar un partido Vamos a ver este Del Alavés Y seguramente el del Barça Para acabar Y nada más Vamos contra el Alavés Vamos con los suplentes A ver Realmente el equipo titular Tampoco está muy cansado El equipo titular No está muy cansado Yo lo siento Suplentes tío Pero es que Los titulares son mejores Es una obviedad Titulares Ganad al Alavés Por favor Evitad ese factor Casa tan molesto Si lo evitáis Sería la hostia Lo habéis evitado Contra Fenerbahce en Champions Intentadlo Contra el Alavés En Liga De verdad No tiene que ser tan difícil Vigaray ha empezado Marcando para el Alavés Vinicius ha empatado Venga No tiene que ser tan difícil Superar el factor casa Del Alavés Del Alavés Del Alavés No No ha colado No No ha colado No ha colado Empate a uno Tío Nada Que no es posible Tío Que no es posible Ganar estos equipos inferiores Tío Es que no No me lo explico De verdad Tío Ha mejorado Con la última actualización El tema de las transferencias Y todo eso Solo falta que la próxima actualización Mejore la simulación Mejorad la simulación Quitad el factor casa del juego Quitadlo tío Quitadlo No es tan difícil ¿Qué pasaría? Algún día habré un vídeo ¿Qué pasaría si quitasen el factor casa del juego? Y os enseñaré un modo carrera En el que gano 38 partidos de Liga No es coña A ver Si el factor casa no existiese Está claro que no íbamos a ganar 38 partidos de Liga Pero 30 sí 38 no 30 sí Y yo creo que ahora mismo 30 no ganamos ni de coña Yo creo que es una realidad Que 30 partidos no ganamos ni de coña Quedan 14 partidos de Liga De 14 tendríamos que ganar 12 Por ejemplo Esta temporada es imposible Que ganemos 30 partidos Vale Es prácticamente imposible Es que estamos hablando De que ganar 30 partidos Son mínimo 90 puntos Más los puntos que sumen de empates Estamos hablando de una temporada bastante buena Y eso es algo Muy difícil de hacer A día de hoy Por muy superior que seas Por mucho equipazo que tengas Y es algo que sinceramente a mí Me molesta En fin Vamos contra el Barça Dejemos de hablar del factor casa Que no lo van a quitar Y ganemos al Barça Ganemos al Barça Con ese gol de Gabriel Jesús Ahí está el primero Empezamos ganando al Barça Empezamos ganando al Barça Que tiene a James Tiene a Dembélé Que le hicimos ahí la jugada De ficharlo gratis Y después vendérselo otra vez Por 120 millones Y con un doblete de Vinicius Un gol de Gabriel Jesús Reventamos al Barça 3-0 4-0 Kylian Mbappé Y una manita Una manita por favor Habría molado muchísimo Tío Habría molado muchísimo Pero no ha llegado esa manita Aún así 4-0 Y al carré 4-0 Y al carré Pues nada Pues muy bien El Barça que se va alimentando De mis obras Con James Con Dembélé Con Carvajal Que también lo había sacado por ahí Y que bueno Pues así le va Así le va al Barça Doble TV de Vinicius Bastante clave en este partido Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau